Gracias a todos y a todas por venir a compartir en esta tarde de muchísimo calor un momento muy especial. Señor Vicegobernador, señor Intendente, señor Presidente del Partido Justicialista, déjeme decirle, señor Intendente, que usted decía recién que yo hubiera preferido estar hoy por ser el día de mi cumpleaños con mi familia, déjeme decirle que no. Hoy a la mañana estuve junto a los directores de cine argentino, donde luego de una lucha de más de 60 años se les va a reconocer el ejercicio efectivo de la propiedad intelectual y cada vez que algún cable o algún canal pase una película le van a tener que pagar a ese director. Es que muchos se enorgullecían hablando de ser mentores de la ley de propiedad intelectual. Lo importante no es tener solamente el derecho, sino además cobrar por ese derecho como le cobran a todos los que les pasan películas en los canales de televisión. Es esta Argentina dual. En una Argentina donde muchas veces a los sectores del privilegio le cuesta reconocer los derechos que tiene el pueblo. Y hoy es un día de reconocimiento de derechos. A la mañana de esos hombres. Y aquí hoy, en Malvinas Argentinas, luego de recorrer el complejo de 230 viviendas hechas entre la Nación y el municipio, viviendas de primerísima calidad, dignas, importantes. Y hoy aquí, junto a este hospital, que no es un hospital cualquiera, es un hospital con la dignidad que significa tener el reconocimiento al derecho de la salud pública del pueblo. Por eso digo que hoy es un día de reconocimiento de los derechos, de los derechos del intelecto, de los derechos a la vivienda digna, de los derechos de un sistema de salud pública modelo en la Argentina que cuenta con un hospital de robótica que realmente, debo decirle, señor Intendente, lo felicito, es impresionante el nivel de tecnología que se ha alcanzado en este centro hospitalario. Un ejemplo a imitar. Creo además que esta es la manera de gestionar desde el Estado. Lo venimos haciendo desde el año 2003 porque creemos además que darle derechos a la sociedad en todos los ámbitos, al trabajo, a la salud, a la vivienda, con planes de infraestructura como nunca se vieron en la República Argentina y que han contribuido también a sostener la actividad económica, a generar puestos de trabajo. Piensen nomás, haciendo un ejercicio de memoria que nos pasaba a los argentinos hace poco más de seis años. Teníamos caídos, teníamos caídos los brazos, pensábamos que era imposible construir un país diferente y sin embargo hemos logrado reconstruir esa confianza en nosotros mismos, recuperar el trabajo, la dignidad, la alegría de ser argentinos. Hoy, en este mundo que se debate en una de las crisis más terribles que se recuerdan, yo no recuerdo otra. Dicen algunos que lo que está pasando en el mundo es parecido a la crisis de 1930. Yo todavía no había nacido. Pero cuando uno ve bancos que se derrumban, gente que pierde todo lo que tenía depositado, además también el trabajo, cuando vemos que precisamente desde aquellos lugares que siempre criticaron este modelo de crecimiento económico, donde proponíamos un fuerte mercado interno para el consumo popular, para ayudarnos a crecer entre nosotros mismos, para perfeccionarnos en tecnología, para poder crecer también en exportaciones, para agregarle valor a nuestros productos porque era generar trabajo para los argentinos y para defender los derechos soberanos frente a los que pretendían esquilmarnos en el cobro de una deuda que todos sabían, que todos sabían los que habían venido a colocar esos fondos en la Argentina que no era normal lo que se cobraba. Estas cosas que hemos hecho los argentinos en estos seis años nos permiten tener hoy frente a esta crisis una fortaleza diferente. No es que seamos invulnerables y que todo lo podamos, pero debemos reconocernos nosotros mismos que estamos en una posición diferente que nos permite enfrentar con mayor solidez esta crisis mundial. Pero que también requiere ponerle el hombro al país y sobre todo aquellos sectores que más rentabilidad han tenido en estos años, que nos gusta que tengan rentabilidad porque crece el producto bruto del país. Pero que es necesario advertir que hoy más que nunca necesitamos de la unidad de todos los argentinos y fundamentalmente de la colaboración y la ayuda de aquellos que más tienen y más han ganado. Para seguir sosteniendo la actividad económica, el empleo y la paz social, el gran patrimonio que hemos logrado luego de graves crisis. Por eso quiero venir esta tarde aquí en Malvinas Argentinas a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo argentino, con los que más sufren, con los que todavía no han podido conseguir un trabajo, con aquellos a los que todavía les falta vivienda o tal vez, como nos pasa en el NOA o en el NEA argentino, no pueden acceder a un sistema de salud pública o de infraestructura como estamos viendo hoy aquí, esta tarde. Falta mucho argentinos, hemos construido mucho, pero falta mucho porque son décadas y décadas de no hacer y también décadas y décadas de estériles enfrentamientos. Por eso yo quiero convocarlos a todos al lado de una obra para formar parte de la Argentina que hace cosas todos los días, que construye como construye este intendente y ofrece a su comunidad este hospital. Orgullo de todos ustedes, malvinenses. Aplausos Aplausos Gracias.